Saludos a Bjaras, bienvenidos a un nuevo video de Shadow Bears Esta vez os voy a traer de nuevo el mazo de Rooney Vale Con las 3 quimeras gigantes O gritan Esta lista Van los 3 destructores de llama Intentamos jugarla un poco a tiempo Empeoramos un poquito contra mazos agro Quitando a Arias Como he tenido en otras versiones Tenemos más rimóbales individuales Para matar bichos más enteritos Tenemos limócar golem para pelear en la mesa Y luego lo típico El búho, las quimeras, Rooney Pues vamos a jugarla Esta lista debería ir mejor Contra mazos más controleros Y contra mazos agro deberían costarnos bastante No obstante Podemos llegar a esa salida muy muy Parecida al antiguo mazo de Arias Llegando a jugar quimeras Y el destructo de llama en turnos Bastante 5 o 6 puede ser Incluso antes con mucha suerte Y nada Esto es una lista bastante buena Contra control Pero al contrario Si os salen muchos mazos controlados Os la recomiendo Es muy buena y muy divertida Vamos a ello Vale, un imperial Imperial puede ser complicado Puede ser bastante complicado No es de los mazos más agresivos Vale A no ser que es el imperial agro Entonces tenemos cero oportunidades Os lo digo ya Cero Esto puede ser interesante quedárnoslo Porque tenemos los hechizos Si podemos bajar esto en turnos bastante No puede ser interesante Lo voy a quitar Vale Vamos a buscar Vale Algunos hechizos más La perspicacia parece ser muy tentadora Jugarla en turno 1 Pero es recomendable Este tipo de hechizos tan baratos De uno Que hacen un efecto O te dan varias cartas Guardarlos cuando tengas una mano un poco más llena Así que Nos vamos a jugar la perspicacia en turno 1 Y en cambio El golem si que lo vamos a jugar Porque es un Un combatiente Y nos ayuda a lidiar con sus bits Es la versión super agro Pues tenemos Como decirlo Un 90-10 O algo así De posible ganar 90-10 80-20 Pero yo creo que es 90-10 Pues posiblemente perdamos la partida No obstante tenemos el soño Vamos a intentar sacarle provecho a la curación de uno Que parece que es muy poca cosa Pero puede que sea suficiente para Para no morir La carta lleva mi versión Es muy buena porque ahora por uno me destruye esto Me impide que me cure Y puede bajar un par de mazas Si esto fuera una quimera sería algo mejor Pero vamos Contra este tipo de mazas Es recomendable el área de 4 Que hace 2 Pero realmente No la cae ¿Vale? Porque te meten tanta presión Con que tú la limpies la mesa una vez Te van a seguir pegando tan fuerte Que te van a pagar Es mejor orientar el pienso No estoy 100% seguro Pero creo que es mejor orientar el mazo Contra otro tipo de mazos Y pensar que estos mazos van Esto es bueno Aquí Podemos jugar esto Y evolucionarlo Y pegarle al edificio Simplemente para curarlo ¿Vale? Esta salida suya de todas formas me ha sorprendido Yo pensé que iba a eliminarme este bicho Por esta mesa Para evitar que me cure Porque ahora me voy a curar 2 Esas curaciones Para él son muy molestas Debería haber eliminado este bicho Yo tengo que eliminar ese ¿Hace? ¿Cuánto hace? No como Yo creo que Esto puede destruir este Pero esto también puede dar un hechizo A ver si no está mal Vamos a robar un poquito más Si no jugamos Uno Sí Podemos hacerlo de varias formas Podemos evolucionarla Pegarle Morir Ganamos la vida Y la volvemos a jugar Me parece buena idea Vale Me parece bastante buena idea Porque vuelvo a poner el sol y luna ahí Va a ser más curación Todos los puntos de curación Contra este emparejamiento Van a ayudar Tenemos los destructores estos Que podemos llegarlo a jugar El defensor de humanaria Nos va a proteger Yo creo que A él se ha equivocado Ignorando a este bicho Y tenemos que aprovecharnos de eso ¿No? Nada me va a meter con la rana esa Mucho Problema aquí El mete siete Puede evolucionar este Le mato aquí Juego esto Esto yo creo que siempre tengo que jugar Porque esto es defensivo ¿Vale? Lo que he dicho antes Todo lo que sea ganar curación Interesante Esto es un punto de daño Esto son más cartas Y esto lo bajamos No podemos bajar los dos De ninguna forma Aquí directamente voy a robar A ver si no me puede matar Bueno, vale El problema es que estoy metiendo Si él es listo No bajaría nada Porque como baje algo Me puedo curar Bueno Me limpia ahí Me limpia ahí Partida, ¿vale? Es normal Que me haya ¿Hay alguna forma De que me salve? Voy a limpiarle todo Esto sigue pegando De cinco No me puedo proteger De ninguna forma ¿Verdad? Vamos a robar primero A ver si es verdad Que no puedo volver Pues hemos perdido Esto normal, ¿vale? Este va a ser un enfrentamiento Que cuando vosotros juguéis este mazo Si os sale Ese mazo Vais a perderlo Es así Es muy muy polar ¿No? Es tu counter Pero Que no puedes Palón Kredical Esto debería ser un empanejamiento Más favorable No da tiempo No obstante Hay una carta Que puede hacernos counter al mazo entero Porque se puede jugar Puede jugar a Aegis Y anula nuestra alquimene antes Pero Nosotros podemos intentar jugarlo por tempo El mazo Se sale provecho No va a quedar todo esto Aunque son cartas de roba Y no tengo una de Mica ¿Por qué? ¿Por qué? Para hacerle Esos puntitos de daño Extra ¿Vale? Dos, cuatro Lo que hacemos con este bug Es más facilidad Para que nuestra quimera gigante Mate ¿Vale? Entonces Vamos a aprovecharlo Ahora vamos a jugar Voy a meter cuatro de daño Perfecto Ahora pues el siguiente turno Podemos jugar el misil mágico Jugar el Para Aquí vamos El misil mágico Parece una tontería Pero le puedo atrasar Y eso ya no es tanta tontería Vamos a jugar Otro A las tres Proponer algo que le moleste al rival Lo mismo hasta le ignora A lo mismo no le parece peligroso Y le ignora Quiero jugar muchas hechizas Y matando Sus bichos Más guardados El problema es que no tenemos muchas hechizas De este estilo Vamos a jugar mucho hechizas Y el ya Vamos a empezar Vamos a empezar A la chiza Y yo Vamos a jugar Esto hace cinco ¿No? No le voy a eliminar esto Porque no quiero abrir La tortuga Así que sí Ahora ya Tenemos el destructor Lo que llama Bastante barato Lo podemos jugar Incluso jugar Doble golem Y destructor Si es que estoy con 30 No va a ser tan fácil No va a ser esto tan fácil Y vamos a atinnó Y vamos a matar la evolución ¿bodemos a la evolución o no? Yo creo que sí Tiene demasiado vamos a matar a todos que evolucionó para presionar para darle miedo no la primera es bastante pequeña no estamos sin estamos quedando sin mano muy pronto pero bueno me está llenando una mesa bastante potente los bichos gracias a Kupo he dicho que no es un emparejamiento que se puede ganar pero el rival le está saliendo muy bien vamos a esto podemos eliminar dos cual no me acuerdo que tiene este no? es que encima tiene mucha vista lo bueno es que el siguiente turno lo bueno es que el siguiente turno yo voy a robar ah no voy a jugar muchos hechizados si no llego a robar algo así algo que me de cartas estaba bastante fastidiado jugar esto con 13 puntos de daño bastante mediocre si juega el 3-7 pues si me va a meter 7 me va a dejar muy muy mal de vida y no lo posiblemente pierda pero si luego juega para tradear por ejemplo está bien me pega la cara en malo vale uno si tiene otro me mata vale bueno primero vamos a robar esto me da una carta bueno ahora nos la jugamos a que nos pueda matar si tiene otro 3-7 pues el tío ha tenido una salida perfecta es un mazo tiene el 1 y aunque quizás este mazo si tenga mas opciones de ganarle si tiene doble 3-7 pues esta cierra la partida no 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 mira lo tiene se supone que no pueda atacar pero sigue teniéndolo esto va a ser 2 bueno más que tengo esto aquí vamos a mirar vamos a mirar la vamos a mirar la y hace 4 una más harías 5 y esto hace 4 y 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 damos y me juega en ex posible también ya no puedo jugar en ex es lo bueno jugado ya de ostrasiata es bastante improbable que los robes cada vez que ataca a ver que te comete de ataca lo bueno de esos son 4 le daño, por ahora está muerto vale? yo creo que no le saca nada está muertísimo me ha acojonado un poco he visto mi vida 6 ya 19 podríamos incluso jugar esto que me vuelve pero no hace falta y con damazas más lentas se puede dar más fácil esta partida no ha sido fácil él ha tenido muy muy buena mesa hemos tenido problemillas pero hemos tenido no un poco de suerte vale? si llega a robar los 3-7, los 3 ha jugado uno de mano otro se lo ha sacado y si llega a tener otro en la mano pues posiblemente me gana pero es que eso ya sería suerte no? a su favor más o menos creo que hemos estado equilibrado y he ganado la partida, pues vamos a chocotras no es tan agresivo como el inicial que no me ha enfrentado pero sigue siendo agresivo no obstante no obstante es asimble ahora es asimble voy a preparar la última partida y puede ser interesante incluso jugar las perpicace en turno 2 no me gusta mucho pero si no hay nada que hacer vale vamos a jugar la concentración total 1-3 y si la perpicace con todas las cartas que vamos a jugar ya va a estar vamos a ver si pillamos cositas con cara 1-3 y si la perpica es perfecta y si la perpica es perfecta presentación total sin problema vamos el runy está muy bien vamos a jugar simplemente vamos a jugar las perpicace para mejor esto puede ser interesante perpicace y romper las 2-3 por ahí mitigando un poquito de daño me gusta bastante ¿no? porque jugamos una con las famedas 3-4 y 3-4 iguales vamos destruyendo todo poquito a poco ahora podemos incluso jugar a runy evolucionarla matarle el 2-1 1-2 vamos para que el siguiente no se tiene que robar igual la perpicace vamos 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 y así de turno es turno de este turno ya tengo que intentar limpiar la mesa bebidas contra el bicho, pero bueno el mazo puede limpiar bastante como necesito un bicho para la mano, para limpiar algo ya necesito remover esto hace de 8 vamos a ver lo que más hace esto elimina cualquier cosa ya siente tu novia viene como no está remontada no lo vaya a hacer cuando empiezan a caer bichos como la quimera y el destructor esto cuando lleva la otra vez es muy muy bueno me ha tocado la quimera vamos a ir a andar no nos mata el tan rápido esto es gratis una pena que no podemos jugar esto ya esto me ayudaría a quimera es el único hechizo que me quedo y esto para poder jugar el destructo esto es lo que yo hablaba de una mesa potente ahora aquí tiene un problema muy gordo y ahora le pego 7 a la cabeza y es que ya lo dejamos tirando aparte esto sale por cero casi las búhas ahora son bastante malas porque hemos gastado las evoluciones no por culo no por culo no por culo y si solo hace eso no no me ilusiona no a ver cuantos cuantos tiene no pues no tiene mas nada es bastante bueno uff uff está muy bueno mirad el turno que tenemos vale como esto se queda perfecto vale y realmente jugar búhos no es que vaya a cambiar mucho a ver puedo jugar esto y me cambiaría un búho yo creo que si me meto a la primera y uno mas no don break o no 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 porque limpio nada si es perfecto porque limpio y ahora fíjate tiene 2-7 si ya está eh tengo una quimera la quimera es que aunque sean 6 puntos grandes son 6 puntos grandes extra ahora el tiene que limpiar mucho puede que puede que empiece a robar ¿no? es que tiene que matarme voy a matar con la quimera voy a matar con la quimera voy a matar con la quimera ¿cuánto hace? vamos a ver si yo mato aquí si yo mato aquí yo pego aquí ah pego la quimera la hace 6 6 pues como veis si consigue estabilizar la partida veis este mazo es un mazo de mesa pero no es tan tan agresivo y si no le sale perfecto y a nosotros nos ha salido bastante bien vale podemos llenar la mesa podemos llenar la mesa con unos bichos tan gordos que no pueda con ellos y rematarle con los bichos la quimera gigante ha sido anecdótica vale me ha dado el letal evidentemente pero ha sido anecdótico han sido los 7-7 las quimaras lo que realmente me ha dado la partida y vamos a echar otro mas vale estamos en la concentración total y el impact esto me gusta esto también pero ya son puchas costas 3 yo creo que curva vamos a ver esperamos que no sea otro imperial agro parece muy cómoda vamos a jugar esto vale son dos hechizos que podemos aplicar si no tuviese turno 2 turno 2 así lo jugaría vale para tirar el sitio de costa 2 como tengo un invocar golem lo voy a guardar un poquito y así podemos aplicar los efectos de hechizo a mascar lo interesante este tipo de cartas de coste 1 tanto esta como la de robar voy a jugarlo después de la concentración que no tiene una mano mas grande que no tiene una mano mas grande se pira mascar mascar esto si lo voy a jugar en presencia y queramos presencia contra su mazo pero supongo que si no tengo turno 1 a un imperante que no deja ser un mazo difícil un imperante no tengo turno 2 para mi es que en este tiempo que pueda yo tirar mi hechizo tranquilamente buenísimo vamos a ver el misil mágico esto si no también puede estar interesante me gusta más el misil mágico pero no me da calma ya esto hace no tiene nada esto esto que raro que partida más rara la mano que debe tener para no tener ni tu 1-2 ni tu 1-3 lo bueno es que tenemos mano muy buena contra mazo más ahí yo tenemos además jugaré la altura en el 6 yo no asumo tengo aquí uno a ver que no y vamos vamos a usar el búho aquí he hecho de menos fichos no ah tenemos una quimiazion de mucho hechizo eso también es bueno eso lo eliminaremos con una búho además son este tipo de bichitos tan molestos podemos eliminar un par de ellos 1-2 eso es removable demasiado removable voy a remover esto pero es que me va a jugar un rey Arturo ahora en turno 6 y yo creo que esto es peor que lo que le sacó del mazo bueno eso no me mola ¿qué ha dicho yo? ¿qué ha dicho yo? ¿qué ha dicho yo? ¿qué ha dicho yo? vamos a robar jajaja porque esto creo que es destruir 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 5 más harta puedo destruir esto también ¿qué no pasa si? ¿qué ha dicho yo? yo creo que lo veo no me voy a hacer no me voy a hacer lo que no me voy a hacer ¿qué ha dicho yo? ¿qué ha dicho yo? seguramente con estos dos bichos hasta la hechizo de limpio lo robar runny hubiera venido perfecta no nos han salido muchos bichos no está mal del todo pero hay que al alzarse a los hechizos yo creo que estoy bien limpiarle todo el barco gigante un turno gratis no voy a hacer nada seguramente a menos que robarse runny y robarse ya es para remover el bichito pero vamos a la primera y luego seguimos cargando las 5 6 8 14 quitamos todo y evitamos problemas con el barquito recordad que sigue pegando de 6 vale un bicho que pega de 6 eso no está mal vamos a jugar incluso ahora bala mágica en primera voy a terminar la mesa más mágica un poquito más de daño que me gusta más el soy luna bicho muy bueno el barco dama esta jugada ha sido un poquito más arreglada vale lo más seguro jugada en contra del barco y tal le limpiaba la mesa entera me la jugaba quizás me la jugaba mucho me la jugaba mucho primero lo bueno es que damos una quimera barata pero no tengo otro barco otro barco es me gana la cosa como son segundo barco no creo que pudiera contra él si no tiene el barco y tiene que atrasar aquí y tal no está mal me mete en un está subiendo runy quimera me gusta runy el hechizo incluso volver a jugar soy luna no me cuento no me cuento que bueno no quiero que saque más bicho esto sale por cero no 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 vamos muerto ante barco bat calva bat calva la tipa está que bufa mata no con el barco por eso el mazo este imperio está roto quizás me he equivocado en un turno en el que debía haber limpiado todo y hubiera habido al barco pero es muy complicado vale el rey arturo barco es un mazo muy muy fuerte se le puede llegar a ganar vale imperial vale es más este mazo tiene un poquito más de porcentaje de victoria es un poco como se diría favorable pero muy muy de forma muy ligera contra imperial pero bueno quizás debería haber limpio la mesa entera hubiera cambiado algo la partida es como habéis visto ha llegado un momento de la partida que me he quedado sin mano y he estado he tenido turnos muertos él también bueno ha sido interesante espero que os haya gustado el vídeo si es así podéis darle a like y suerte en vuestro camino nos vemos nos vemos